¿Qué tal amigos de Manizales? Al desnudo es un placer estarlo saludando nuevamente, yo soy Santiago González. Hoy, desde las instalaciones de la industria licuera de Caldas para llevarles información de interés a sus dispositivos móviles, la noticia del momento son los cinco días de cárcel que le dictaminaban al alcalde de la ciudad de Manizales, Octavio Cardona. La decisión se tomó luego de ser hallados culpables de no acatar el fallo de una tutela del 2 de noviembre del 2017 y confirmada el 5 de diciembre del mismo año, instaurada por la señora Carmen Emilia Martínez, que ordenaba realizar las labores y obras para mitigar el riesgo en un predio en zona de alto riesgo por deslizamiento en la vereda Quiebra de Vélez. La relocalizamos, le dábamos 250 mil pesos mensuales de arriendo porque eso es lo que ordena el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que lo que nosotros podemos dar para arriendo son 250 mil y para que la señora pueda acceder a los programas. ¿Qué dijo el juez? Es que la señora no ha accedido a los programas, pero es que no nos dijo que nosotros le diéramos vivienda, no nos dijo que nosotros le diéramos una casa, nos dijo que ella pudiera, ella puede. Entonces, ¿qué me dice el señor juez a mí? Que además lo hace de manera amable. Me dice, pero es que la señora se devolvió para la finca, sí. Ella misma le dijo a él en el incidente de Zacato, yo me devolví porque con 250 mil pesos no me alcanzaba. Entonces, ¿yo qué hago como alcalde? Yo estoy cumpliendo la ley. Frente a esto, el mandatario aseguró que el fallo en su contra no se cumplirá hasta que el Tribunal Superior de Manizales desate la consulta sobre él mismo y agregó que demostrará ante el tribunal que la administración sí cumplió con la tutela. Son 15 páginas en las que le digo al señor magistrado que le ruego que revise que sí cumplimos y que en consecuencia ordene la inaplicación del arresto y dos, que declare que no procede o que revoque el desacato fallado en contra. No, de que el magistrado tiene tres días, el magistrado tiene tres días para decir que sí procede o no procede. Si el magistrado dice que sí procede, yo no tengo nada que discutir, vendría a cumplir. Pero mientras avanza esta información, también queremos invitarlos a que estén muy sintonizados porque viene la segunda parte de la entrevista en exclusiva desde el canal Regional Telecafé con Daniel y la hermosísima Manuela Callejas. Ya como ustedes saben, ella fue primera princesa del reinado nacional del café. Una entrevista donde se desnudaron con nosotros, metafóricamente hablando, y nos contaron bastantes secreticos. Estamos en toda la entrada de la industria licuera de caldas, ya ustedes saben, kilómetro 10, vía al Magdalena. Por allí también podemos apreciar en la parte de arriba lo que son las bodegas, donde se guarda el mejor ron viejo de caldas, también el mejor aguardiente. ¿Cuál es el fin de semana de elecciones? Y ya como para que vayamos redondeando este informativo, este fin de semana se viene la Feria Equina en la ciudad de Manizales. Por supuesto, Manizales al desnudo va a estar en este espectacular evento por primera vez y de la mano de la industria licuera de caldas que por supuesto confía en nosotros para que le sigamos llevando esa información a todos los manizaleños a través de la web. Sextagésima segunda Feria Equina de Manizales, marzo 16, 17 y 18 del 2018, Expoferias. Es muy importante esta participación, hemos venido apoyando fuertemente los eventos equinos a lo largo del territorio nacional en las principales ferias como fueron las nacionales de Bogotá, la nacional de Cali, las ferias de Armenia, de Pereira, de Manizales obviamente, de todo el departamento de Caldas. Esto es muy importante para nosotros con las marcas porque hay un muy buen consumo, pero además hay una exposición de la marca, logramos mejor posicionamiento, tenemos transmisión en vivo, lo ven más de, por ejemplo, la exposición pasada en Valledupar la vieron un millón de personas donde nuestra marca siempre estaba expuesta, entonces es bastante importante esto para que los visitantes a la ciudad prueben todo nuestro portafolio y se vayan con una percepción muy buena de nuestros productos hacia otras regiones del país, entonces es bastante importante y como lo decía, este es el segundo evento después del fútbol que más congrega público, a diferencia del fútbol que nosotros podemos tener consumo durante el día y parte de la noche, entonces es importante para nosotros destacar nuestro portafolio de productos en este tipo de eventos. Aguardiente Cristal es tal vez hoy en día la marca más reconocida en el sector de los caballistas a nivel nacional, eso es indiscutible, ha sido la que durante los últimos cinco años ha venido patrocinando masivamente las principales ferias equinadas en todo el país. La industria licorera de Caldas es el sponsor oficial de la feria equina desde que inició la feria, siempre hemos ido de la mano con ellos, siempre nos han colaborado, ha sido realmente un bastión muy importante en la realización de estas ferias equinas en nuestra ciudad, que como saben vamos para la versión número 62. Las equinas, las vivimos todos. Este programa es gracias a la industria licorera de Caldas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se prohíbe la venta a menores de edad. Los invitamos a todos ustedes a que sigan muy sintonizados y los queremos dejar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!